¡Hola familia! ¡Están tú capaces con tú de a mí! ¡Como un niño! ¡Quiero ver la luz del sol cuando esperas! ¡Y le he quitado! ¡Resume a lo más! Y ya estamos de vuelta con Hola Familia Y si usted no sabe qué hacer en estas vacaciones con sus niñas pues yo le tengo la recomendación perfecta porque ya en la agencia René Milano International tenemos los planes vacacionales abiertos así que la invitación a todos ustedes que nos están viendo para que vayan corriendo y inscriban a sus niñas porque ya iniciamos este lunes y por supuesto ya estamos full de actividades así que vayan corriendo directamente a nuestra sede principal en la avenida Abranca, La Sacón y Río Yanuncay justamente a unos 50 metros de la Comisión de Tránsito del Ecuador allí las niñas van a aprender modelaje, pasarela, maquillaje, oratorio, dicción, expresión corporal todo lo que tiene que ver con el mundo artístico así que no se pierdan esta gran oportunidad y ahora yo le doy el paso porque le vamos a dar la bienvenida a Doctorísima ¡Empezó la temporada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!